¡Tommy! ¿Por seis meses o hasta que nazca el bebé? Mi amor, mi amor, por favor, este es el lugar para vivir, mi amor. Acá tenemos de todo, por Dios, te lo pido. Tenemos todo para... Si estamos enamorados, si estamos enamorados, podemos vivir en una carpa, en un caño, en una tienda de campaña, en cualquier lado. Mi vida, lo importante es el amor. Lo importante es el amor. ¿Y vos sos feliz conmigo o no sos feliz? Sí, soy feliz. Bueno, entonces... Pero más feliz sería en un pisito en Recoleta. Justo papá tiene uno porque... No, mi amor, no quiero que le pidas nada a tu papá, ya te lo dije. Este es el lugar perfecto para los dos. ¡No! ¡No es perfecto! ¡Es horrible! ¡Este lugar es horrible! ¡No puedo enchufar mi planchita! Los medales de las paredes me están dejando el pelo así. Y encima esos muñecos con cara de monstruos. Y los pósteres me miran feo. ¡No me gusta! Rebequita, estos muñecos son de vida y no son inofensivos. Pensá que nuestro bebé va a poder jugar con ellos cuando nazca. No seas así, claro. Yo quiero que cuando nazca mi hijo sepa que su padre es un tipo digno, que da ejemplos, que puede ser una persona bien en el mañana y en el futuro y para siempre, ¿entendés, mi amor? Querida, convencete. Yo hago todo esto. Por la llenada de nuestro bebé. Qué noche de bodas, ¿no? Terrible. Yo diría original. Zafaste, Juana. Sí, bueno, pero por ahora. Y sí, ¿y la próxima qué vas a hacer? A ver. ¡Ay, mi amor! Te preparo un baño de espuma y lo vas a ver en la bañadera. A cortarle. Ay, bueno, Juana, Juana. ¡Ey! Ah, te colgaste. ¿Qué pasa, Juana? Nada. Estaba pensando en Tomás. Mirá, Juana, de corazón te lo digo, ¿eh? A mí me parece que es momento de que te vaya sacando Tomás de la cabeza. ¿Ya está? Ya fue. Me parece que es lo mejor para vos, Juana. Está bien. Bueno, puede ser, Betty, pero... ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo tomé la decisión correcta. Si vos lo decís, querida. Ay, ¿dónde está? Yo tengo que ayudar. ¿Se puede saber con la autorización de quién entró usted acá? ¡De la mucama! ¡Un migración del edificio! ¿Qué haces? ¿Cuántas veces le tengo que decir a la mucama que no deje entrar a nadie? Sin momento. Permiso. Tengo que apurar. ¿Dónde está? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo así? Y seguimos en Hasta por los codos. Invitado tenemos hoy. Vamos con la primera pregunta, Boris. ¿Cómo empezó esto de la fotonovela? Bueno, la fotonovela... ¿Te puedo hablar de que yo lo veía de chiquito mi madre, Alberto Martí? ¿Cómo empezamos? ¡Buri, estás en la tele, Buri! Uno era un chico que... Pero qué hermoso que salí. Mirá lo que soy. El flak. Hermoso, hermoso, hermoso. Andá desde mi casa. Basta, Selina. Yo no tengo cable y lo voy a ver acá. Tengo mucho fierro, mucho cosa también. Me están ahora... Tengo un... Por la educación física, ¿viste? ¿Cómo venís de lomo? ¿Eh? Bien, bien, bien. Se está trabajando, ¿viste? Que el cuerpo tiene como una... Es... Es... Eso, ¿viste? Sí. Muy, muy interesante. Muy interesante. Pero tenemos otros temas en el programa. Maltrato que sufren algunas mujeres por el machismo malentendido. No, quería hablar un tema que es importante. ¿Cuándo se va a hablar de la dignidad del hombre abusado? No solamente las mujeres... Qué bien que avapore el hombre. Sino que también el hombre sufre. ¿Qué bien? ¿Por qué está hablando de... Yo, ahora vos me ves así que soy un tipo de... No, porque yo no le entendé nunca nada, Selina. No lo entendé de dignidad. ¿Sabés que estás a medio segundo? ¿Sabés que de mi casa es una empatada? Que mirá, ya me voy, ya me voy. Sí, un segundito. Un segundito, antes de que te vayas. Porque veo que estás así... ¿Vos te hiciste una... No, ¿qué? Que me vas a avisar. Yo no soy ninguna ladrona. ¿No? No. ¿Quieres ver? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es este bultito? ¿Qué tenés acá? ¿Y esto qué es? Un video que me alquilé. ¿Yo no puedo tener mi momento de parcimiento? ¿Sí? 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 Esto es la ecografía de Santino. Dámela que la necesito, Selina. Muy loca te la doy. ¿Qué te pasa? Pero para qué la querés vos. Y ya va a tu vida a tu bebé. Y ya va a tu bebé. ¡Dame eso! ¿A vos no te alcanza con haberme robado a mi marido? Que encima me querés robar a mi hijo. Y me he hecho las cosas... Las peores cosas de mi vida me las ha hecho mi mujer. Las peores cosas que yo sentí, las sentí con ella, con mi mujer. Cosas peores te van a pasar. Si no, que callás. Basta de amenazarlo, Selina. He reventado a cortarla con él. ¿Qué haces acá todavía? Ya me voy. Y me voy a buscarlo a mi Bori. Ah, sí. Hija, pero sola no vas a ir. Porque yo no me voy a quedar acá mirando cómo hablas mal de mí. Hola, sí. Sí, estamos acá con Humberto. Con todo el remoto, ¿dónde está? Estamos a full con Humberto acá. Qué bueno de estar viviendo en una casa de verdad, ¿eh? ¿Eh? Sí, te estoy cuidando todo. Quedá tranquilo. Sí, hasta los perfumes te cuidé. No, te los usé un poquito. Porque viste que dicen que si no los usás se evapora. Entonces te los fui probando. Ven un poquito. ¿Cómo te los voy a usar todo? ¿Eh? ¿Le podés mandar saludos de mi parte? Sí. Escuchaste. Es con Humberto. No, estamos en la cama, pero no estamos comiendo nada. Estamos haciendo todo prolijito. Te mando saludos, Humberto. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Le digo. Dice que él también te manda saludos. Que te porte bien. ¡Te siente que gracias! Dice que... Sí. No, estamos con hojas, la verdad. No lo podemos creer. Escuchame una cosa. ¿Qué onda ya? Pero no se la banca. Pero en cualquier momento le salta la térmica y huele por el aire. Sí, sí. Lo raro es cómo se la bancó hasta ahora, ¿eh? ¿No se queja, che? Todo el tiempo, sin parar. Dice que no para de quejar. Acá con los Mepo nos estamos maquillando. Y nos estamos matando de la vida. ¡Pero no! Ah, no sabés. Estoy con la cabeza que me explota. Pero bueno, bueno. La voy soportando todavía. Sí, sí, sí. Ningún problema. La estoy disfrutando y bueno, sí. Las caras que está poniendo son una cosa increíble. Bueno. Bueno, te tengo que dejar porque ahí viene. Chau, chau. Después salón. Hasta luego. Tomi. Mi amor. ¿Podés dejar de mirar la tele un segundo? ¿Podés ponerte a buscar trabajo? ¿Pero para qué trabajo, mi vida? ¿Para qué te...? Sí, sí, está bien. Pasa que tengo fiaca. Hoy no, mañana, mañana. ¿Cómo mañana? Sí, mañana, mañana. ¿Vos no te ibas a bañar? Sí, me iba a bañar. Pero me fijé lo que es ese bañito. No tiene ni bañadera. Es un asco. Mi amor, pero hay un baño afuera que está mejor. ¿Cómo afuera? Sí, afuera. Acá salido por la puertita esta. Vas derecho por el pasillo, hasta el fondo. Guarda que la lamparita se quemó. Ahí bajás unas escaleras, tres escalones aproximadamente. La primera puerta no. La segunda es el bañito. Y ahí la... Tené cuidado con la puerta. Porque la puerta está... Como que la bisagra no funciona bien. Te metés ahí adentro. No cierra, pero no te va a ver nadie. Está todo oscuro. ¿Me estás cargando? No. Mi amor, para nada. ¿Por qué? Por lo de la puerta. Olvídate. Zidane. Maludad. Maludad te busca. Maludad. El que rechaza por acá es Miguel. Por la cerota. ¡Vamos! Hola, soy Tomi. Dejá tu mensaje después de la señal. ¿Ok? Bye. Hola, Tomás. Habla Juanita. Mirá, yo te llamaba porque... Nada, quería... Quería hablar de tus cosas. Digo, ¿no? Porque me parece que no da que no nos hablemos más. Que nosotros nos vamos a seguir cruzando. Nos vamos a seguir viendo. No sé, yo lo que quiero es que nos tratemos con dulzura, ¿sabés? Así como... Como dos personas que se quieren. O no que se quieren, ¿no? Pero que en algún momento se quisieron y ahora no se quieren. O se quieren, pero de otra manera. Y, bueno, se corta. Se corta y... Chau, ¿eh? Chau, chau. ¿Viste que ya había dejado un...? ¡Epa! ¡Qué cara, Juana! ¿Qué pasa? ¿Con quién hablabas? Con... Le dejé un mensaje a Tomás. ¿Viste? Le dejé un mensaje... Le dije cualquier pavada. ¿Entendés? Cualquier cosa va a pensar que yo estoy enamorada de él. Cualquier persona que lo escuche puede pensar que estoy enamorada de él. Juana, escuchame una cosa. ¿Ahora se te ocurre dejarle un mensaje a Tomás? Ahora que estás recontra casada con Renzo, nena. Bueno, es que no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta, Betty. ¿Y ahora qué hacemos? A ver... ¿Qué? Tenemos que encontrar ese celular y borrar el mensaje. Hay que hacer eso, hay que hacer eso porque no hay otra, Betty. Dale. Vamos. Pero vos, ¿qué decís ir a buscar? Pero cómo... ¡Vamos! Juana. Voy a necesitar porque es muy novedoso. No tiene llamados el programa. Es muy bueno eso. No, sí tiene llamados, pero no llamó nadie. Ah, no. No, hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Querés llegar primero? ¿Vos no te voy a dar el gusto? ¿Seguridad? ¿Y vos? ¿Seguridad? Decirle a todo el mundo que te vas hablando de ella. Contá como abusó de vos. Mi mujer, mi mujer, mi mujer y ponerla una... No, no, para, para. Tranquilito. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Te acobardaste? ¿Decí algo, Boris? Para un poco, Selena, ¿eh? Porque se te viene la noche la roca de Pacua y no soy yo cuando me enfurezco, ¿eh? ¿Estás cargando después de que me estuviste quemando la cabeza todo el camino, eh? ¿Hacé algo, Boris? Cortá el programa. ¿Qué es cortar el programa? Boris es lo más interesante que hiciste desde que llegaste. Sí, eso, Boris. Hacé algo. Sí, sí. Cámara dos, cámara tres. Sí, hace algo. Sí, eso. Hacé algo. Echala de una vez, Boris. Echala de una vez. Esta mujer lo maltratan a lo mía. Es un desgraciado. Un pobre hombre. Una lancha. No sé ningún pobre. ¿Qué puchas? Claro que sos un pobre hombre porque te dejás llevar por esta herpía, por esta alalfabeta y prostituta. Prostituta, no me hables. No me hagas sacar el tema, Selena, ¿eh? Yo seré una analfabeta, pero soy cariñosa, señora, ¿sabes? Y lo quiero y le he dado contención. Mientras vos te andabas... Revolcando con ese... Yo revivicando con que flomero. Déjate de hincharse. Yo soy una profesional. Una profesional, señores. ¿Una profesional? ¿Sabes de qué? De la mentira. Me obligabas a mentir a él. Verla, porfa. No, porfa, porfa. Se pueden calmar, porfa. Les pido que... Por favor, estamos saliendo la... Esto no se termina, Boris. El minuto a minuto está claro. Estamos en tres dígitos. La gente, tu público, la chica, no quieren verte convertirte en un gusano. Vamos, peleá, peleá. No, no. O vas a negar ahora que encima lo obligaste a robar la fortuna de su propia prima. Y vos, ¿eh? Vas a negar que le tirás los balgos desde el día en que lo conociste, ¿eh? Eso es lo que está haciendo allá. Señoras y señores, lo único que he hecho es darle un poco de contención. Cuando lo encontré tirado y abandonado, lo había dejado solo. ¡Qué bastante! Esta yegua, ¿eh? Y ahora que él me responde a esos afectos, esta se arrepiente. No, yo, ¿eh? Él está conmigo porque me quiere y no da ni un solo paso sin consultar ni a mí. ¿Sabes por qué no da un solo paso? Porque lo tenés agarrado de la rienda. Soltale un poco la rienda y vas a ver cómo viene a mí. Las ganas tenés de que va a ir. Pero él me quiere a mí, él me quiere a mí. ¿Qué quiere? ¡Ahí está, me lo va a dar! 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 ¡Te voy a matar! ¡No! ¿Qué te pasa, eh? ¡Sale, que te voy a arrancar, no! Ay, Betty, ¿vos estás segura de que están viviendo ahí en el taller? Ay, sí, nena, ya te lo dije 20 veces, querida. Pero, ¿cómo puede ser? Entonces se fueron de la casa de Tomás. Sí, se fueron, te van a ver ahí. Se fueron de la casa de Tomás, de tu casa, digamos. ¿Sabés qué? Parece que a Tomás no le gusta vivir de arriba. Ah, bueno, bueno, mejor, ¿eh? Mejor, porque yo le pensaba cobrar hasta el último centavo del alquiler. ¡Ay, nena, que te haces la dura ahora! ¡Ay, sí está muerta con Tomás! Chicas, le falta mucho porque el reloj sigue corriendo. ¡Ah! ¡Ese! ¡Pállala, aquello! ¿Qué? ¡Ahí salen, ahí salen, ahí salen! ¡Ahí salen, agachate! ¡Ahí salen, agachate! Señor, señor, ¿le puedo pedir un favor? Mire, si ese hombre que salió de esa casa tiene un celular. ¿Qué hombre? Ese, ese que va con la flaca esa, lechugosa. ¿Y cómo es ese? ¿Tiene o no un celular? Porque lo lleva colgado en la cintura, por eso. No, en la cintura no tenía nada, ¿eh? ¡Ah! ¿Ya se fueron? Se fueron, se fueron, se fueron. ¡Juana! Entonces, si en la cintura no llevaba colgado el celular, ¿quiere decir que se lo olvidó en el taller? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entonces, entremos al taller, borramos el mensaje y nos vamos, Betina. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Chicas. ¿Qué? Son 58 pesos. Dale, Juana, dale. Curate. Che, che, no sabía que están detallados ya ves de su casa. Ay, sí, ¿por? No sé, va tan en serio la cosa. Ay, querida, yo soy mujer de un solo hombre, no me llamo Juanita. Bueno, dale, busquemos, buscá, vos, pensemos. A ver, ¿dónde uno deja el celular cuando llega? Entra así como curado un enchufo para cargarlo, porque lo debe haber dejado cargando. Acá, acá, acá. Sí, sí, yo me apuro, vos estás cayendo. No sé, yo. No sé. No sé. Yo. No sé. No. 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 Bien. No.